El carro, el carro le va a salir. ¿Un carro lo repasó? No hubo el capatorio, hubo que traía eso, ¿obrigado? Se le trajo a la guagua. Claro, ¿obrigado? Ese camión no tenía ni señalizaciones, estaba parado. Nada. ¿De dónde ustedes venían? De Nago. ¿A dónde se dirigían? A Santiago. ¿Llevaban un paciente? A Bucay. A Bucay un paciente. ¿Cómo es su nombre? William. ¿Están todos bien los que andaban con usted? Hasta ahora. ¿Qué edad usted tiene? 54 años. ¿Qué llamado ustedes le hacen a las autoridades? Que vemos que estos camiones en las vías públicas, mira cómo pasó esta tragedia. Para que sepa. ¿Qué llamado ustedes le hacen? Que cae más en el asunto. Porque esos camiones, eso es a cada momento y a cada paso. Fue con un volteo de esos, un marco de esos callareno. ¿Estaba parado el camión? Yo no estaba ahí. Supuestamente lo que dice el chofer que estaba parado. ¿El chofer está hablando? El camión, sí. ¿Y dijo que estaba parado? Sí, dijo que estaba hasta desmontado del camión, supuestamente. ¿Y la población se le extrañó? ¿De dónde venían ellos? De Nago. ¿Cuántas personas heridas? Tres. ¿Incluyendo a su esposa? El chofer. Está grave, está en el siglo XXI. ¿Y la niña? ¿De qué edad la niña? Nueve años. ¿Cómo se encuentra ella? ¿En qué condiciones? Bueno, ya me conoció. ¿Cómo se llama la joven? África Gruya. ¿Y la niña? Nairo Viverito Gruya. ¿Y el chofer lo conoce? Sí. De apodo William le dice. ¿De ella misma? De Nago.